Buen día, colegas y amigos. Agradecemos su presencia para Haifa. Es un placer contar con aliados que ayudan a construir y crecer el sector agrícola y exportador de nuestro país, tan importante para el desarrollo económico y social de la región. Haifa es pionero en soluciones innovadoras. Desde hace más de cinco décadas, ha sido líder mundial en la producción de nitrato potasio. Nuestro producto multi-NPK es reconocido por su calidad superior, gracias a su alta solubilidad, pureza y estabilidad. Hoy nos complacemos en presentar Haifa N-Cal, una excelente alternativa para suplir requerimientos de calcio, nutriente responsable de la calidad y esencial en la construcción de las paredes celulares. Haifa N-Cal es 100% soluble, libre de sodio y elementos perjudiciales. El nitrógeno en forma de nitrato ayuda a la rápida absorción, mejorando la eficiencia de consumo de calcio que está limitada por la transpiración de la planta. Haifa cumple con todos los requisitos de las autoridades locales e internacionales. Debido a su formulación, Haifa N-Cal fue declarado por la industria militar como no materia prima para la producción de explosivos y sus precursores. Por lo tanto, no es de importación a través de Indomit. Es un producto seguro y autorizado para la venta libre. Los invitamos a hacer uso de nuestro producto y comprobar sus beneficios. Haifa N-Cal es 100% Wherever farmers seek specialty plant nutrition, for whichever high-value crops they grow, with whatever application method they employ, they all need efficient, cost-effective solutions to thrive in the face of today's economic and environmental pressures. Haifa, home of innovation. Global leaders and the pioneers of specialty plant nutrition, Haifa built its reputation on listening to the needs of the world's farmers. I'm always looking to improve plant nutrition. As technology and environmental concerns develop, I need to adopt more effective application methods. Haifa's innovative solutions greatly enhance application efficiency and reduce soil contamination. We farmers need to be good business people too. That means finding more cost-effective solutions. So I use fertigation in my orchards. Haifa's specially designed plant nutrition saves on input costs, while maintaining, even increasing yields, helping boost farmers' bottom line. On our family farm, we always try to grow more with less. So when we discovered that controlled-release fertilizers save on labor and work in any weather, it was exactly what we wanted. Haifa shares its extensive knowledge base, offering farmers both the information and the practical tools to grow crops more efficiently. Modern plant nutrition is a precise science that helps us produce bigger and better yields. So I apply fertilizer to the leaves as well as to the soil. El nitrato de calcio o Haifa lo utilizo para suplir algunas deficiencias nutricionales preparando la poda valentino. Específicamente tuvimos una deficiencia de nitrógeno y calcio y lo escogí porque es un producto con una solubilidad muy alta y con el cual uno ve respuestas después de aplicar en una semana prácticamente. Y al momento de la poda, pues uno se da cuenta de las diferencias. Es por eso que utilizo el nitrato de calcio de Haifa. Voy a hablarles de lo que es el producto del NPK. Es un producto que lo hemos trabajado en la compañía ya durante varios tiempos. Es un producto que tiene buen comportamiento, soledad, compatibilidad. Cumple con el grado de potasio. Es un producto de muy buena calidad en la atención al cliente que tiene de parte de sus técnicos. En esa parte me parece que es bastante importante tener un producto o una casa comercial que tenga ese respaldo en la parte técnica. No solamente es traer el producto, colocarlo y salir y irnos, sino hay que darle el manejo que se le haga el producto y que cumpla con las características que se está vendiendo. Que el producto llegue a donde tiene que llegar y que se vea reflejado en las plantas, que es lo que finalmente se busca. Estamos en una zona donde teníamos unos problemas de amarillamientos y de calidad en la producción. Y hace aproximadamente un mes cambiamos a una fertilización con un núcleo de menores y la fertilización de jaifa. Y la verdad hemos empezado a ver muy buenos resultados en el tema de amarillamiento y algunos tallos ya es muy clara la diferencia en calidad. Mi nombre es Rafael Prieto. Trabajando en la agricultura 20 años. Hace dos años trabajo los productos de jaifa con resultados muy óptimos, muy buenos, altas solubilidades y se ven las mejoras en el cultivo. Dentro de los productos que trabajo, trabajo el jaifa MPK, el multi-NPK, el sulfato de potasio. Próximamente utilizaremos el calcio con muy buenos resultados. Highly familiar with the farmer's reality, Haifa offers a full range of customized solutions for specific growth conditions. With five decades of global experience, worldwide production facilities, 14 subsidiaries, and activities in more than 100 countries, Haifa is dedicated to helping farmers grow their crops and their business. Haifa, pioneering the future.